¿Jugaron un buen primer tiempo? ¿Fueron efectivos en el segundo? ¿Ellos tuvieron las mejores chances? Sí, sí, creo que de los 90 minutos en general, los primeros 45 creo que fueron los mejores nuestros. Hicimos el gol, tuvimos situaciones, creo que desde el inicio se vio que queríamos ganar el partido. Después, obviamente, se va emparejando porque hacemos un gran desgaste, sobre todo en los primeros minutos. Se sintió ahí sobre el final del primer tiempo y después en el segundo nosotros sabíamos que teníamos que arrancar como si el partido estuviera 0 a 0 porque se nos iba a complicar. Pero bueno, el rival también juega, tiene jugadores de jerarquía y bueno, en una de las últimas aparece ahí una pelota filtrada que termina en gol y bueno, nada, como te digo, sensaciones un poco amargas porque ya teníamos ahí los tres puntos que eran importantes. Bueno, quedan seis finales, ¿no? Para consolidarse en el reducido. Sí, sí, sí. Ahora ya quedan seis, quedan 18 puntos en juego y si bien estamos en una buena posición expectante, bueno, nada, esto es partido a partido porque los rivales también juegan, suman o dejan de sumar. Esta fecha se habían dado unos resultados como para despegarse un poquito de los últimos que están entrando al reducido pero bueno, no lo pudimos hacer así que ahora nada, a tratar de conseguir los tres puntos en Morón. ¿Qué sentís que faltó para ganar? Cuando no se gana, obviamente que siempre faltan cosas, yo creo que por ahí en el segundo tiempo, en esta categoría, hacer el primer gol siempre es lo que más cuesta, nosotros lo hicimos y después en la segunda parte yo creo que nos faltó por ahí tener un poco más de posesión, un poco más la tenencia. No lo hicimos, por el momento se dio un partido de ataques directos, que eso obviamente le convenía a ellos. Y bueno, nada, yo creo que ahí sostener un poquito más la pelota, neutralizar un poco más el partido y dejar que el tiempo pasara, creo que eso por ahí nos faltó como para tratar de mantener la victoria.